Muy buenas noches, con la presencia del notario público, señor Héctor Sepúlveda Quintana, buenas noches. Dar inicio al sorteo nuevo Kino 5, número 3022, de fecha 10 de agosto de 2013. Se inicia la extracción de balotas. Treinta y tres, dieciséis. Treinta y tres, dieciséis. Treinta y dos, ocho. De esta forma, vamos por finalizado el sorteo nuevo Kino 5, número 3022, de fecha 10 de agosto de 2013. Buenas noches.